Soy un imbécil Soy un zapato, un estúpido, un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto Soy un abombado Tengo un helado aplastado en la frente En la mente tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos, boludo Soy necio, soy un pelotudo San Juan San Juan San Juan Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapato, soy un tarambana Soy un sanjuango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito Soy un vejerto, un buenas noches, que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo Soy un desastre, soy un estorbo Soy mucho peor que un cero de la izquierda Soy una plaga, soy un imbécil de mierda San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Gracias.